en este nuevo vídeo vamos a ver cómo utilizar interruptores de tres vías como si fueran de cuatro vías o de cruzamiento como podemos observar en pantalla tenemos una lámpara la cual está siendo controlada desde tres puntos diferentes como se puede observar en pantalla aquí en medio tenemos dos interruptores de tres vías los cuales los hemos adaptado para que haga la función de un interruptor de cuatro vías para eso vamos a ver cómo hicimos la conexión hemos colocado dos interruptores de tres vías juntos y como podemos observar en las borneras de las orillas estamos haciendo dos cruzamientos aquí está un cruzamiento y acá está otro cruzamiento y en las borneras del medio está saliendo un puente hacia el primer interruptor de tres vías y acá está un segundo puente de igual manera hacia el primer interruptor de tres vías y aquí en el primer interruptor de tres vías va la alimentación en cable color negro que es el cable de línea y el cable blanco que es el cable neutro va directamente hacia la lámpara y acá están saliendo dos puentes hacia el segundo interruptor de tres vías y en la bornera del medio está saliendo el retorno hacia la lámpara y de esta manera nosotros estamos logrando que estos dos interruptores trabajen en conjunto y hagan la función de un interruptor de cuatro vías o de cruzamiento ya sé que muchas personas van a decir deja de estar experimentando y compra un interruptor de cuatro vías les comento que en algunas ocasiones me han llegado mensajes en los cuales me dicen que en algunos lugares no encuentran interruptores de cuatro vías es por eso que el día de hoy les traemos esta opción que pueden ponerla en práctica quizás no es la mejor pero de alguna manera podemos aplicarla en alguna emergencia en alguna necesidad que nosotros tengamos de encender y apagar una lámpara desde los tres puntos diferentes como podemos observar aquí y la condición para que estos dos interruptores hagan la función de un interruptor de cuatro vías los tenemos que oprimir los dos al mismo tiempo ya que si oprimimos sólo un interruptor no se va a hacer la conmutación entonces necesitamos oprimir los dos al mismo tiempo como podemos observar ahí apagamos y encendemos apagamos y encendemos apagamos y encendemos y bueno amigos espero que este vídeo haya sido de su agrado espero que este vídeo lo compartan y le den like recuerden que si tienen alguna duda háganlo saber en los comentarios siempre les contestamos a todos y cada uno de ustedes los quiero invitar a que se sigan suscribiendo al canal activen la campanita de notificaciones y bueno amigos eso es todo por el día de hoy hasta pronto cuídense mucho saludos